...con el artista, como dijo Flor, los mosquitos mueren aplaudidos. Un poquito de respeto con el artista y con Gerardo también, por supuesto. Venía caminando un gallego, le faltaban las dos manos, se cruza con un amigo y dice Oye José, ¿qué te ha pasado que te faltan las dos manos? Lo que pasa es que entré a trabajar en la carpintería y me dieron a manejar la garlopa y yo no sabía cómo era y me dieron una madera y me dijeron Tome esta madera y dele hasta que le agarre la mano Y le agarró la mano, le agarró la mano Y si el tipo frena, le agarra la mano y sigue y le agarra la bóstra Por esa fabula ¿Por qué no paró? La verdad que no lo entiendo No es un detalle menor que empiecen a entender los cuentos, ojo, eh